El parlamentario planteó que la ley en discusión en el Congreso será débil y le faltará un soporte si durante el debate en las cámaras no se logra que tanto el derecho a la indemnización como a la negociación colectiva queden consagrados en la norma y así ser parte de los derechos de los trabajadores del sector público. Afirmó Morano que el Estado es reconocido como el peor empleador y es hora de pasar de las declaraciones a las acciones y proponer estas y otras indicaciones que venen por el empleado público ya sea este del nivel central, regional o municipal y que tanto los parlamentarios como el Ejecutivo deben tomar y asumir posturas. Expresó el diputado que es necesario aumentar el número de trabajadores que negocia colectivamente en el país ya que de esto depende en gran medida la posibilidad de mejorar los sueldos.